El acorde de la aumentado está comprendido por la siguiente estructura intervalica, tónica, que para este caso es la frecuencia la, tercera mayor, lo referente a do sostenido re bemol, y quinta aumentada, que es lo referente a fa. Esa es la nota que caracteriza al acorde, es decir, le da su nombre, ya que se trata de un acorde mayor cuyo quinto grado ha sido aumentado o subido medio tono o un semitono. La notación, es decir, la manera en como podemos conseguir ese acorde en un cifrado más actual o cifrado americano, o una notación o un idioma más actual, podríamos encontrarlo como una A mayúscula acompañada de AUG, o en reemplazo de ese AUG podríamos encontrarla con un más. Y también en un cifrado más antiguo, una LA acompañada de AUG, o LA más. Pero referente a las inversiones podríamos tener la primera inversión, pasando este primer grado para la octava y arriba, de esta manera, podríamos tener también lo referente a la segunda inversión como tal, pasando el tercer grado para la octava y arriba. Voy a pasar estas notas para esta parte, para mostrar qué pasaría. Aquí estamos como tal en la segunda inversión del acorde, pero si yo este quinto grado lo paso para la octava y arriba, me va a quedar el mismo acorde, pero con unas frecuencias mucho más mayores o con unas alturas más significativas, en relación a ese bloque anterior. La digitación que puedo utilizar sería de 2, 1, 2 y 4, de esta manera.